La geografía lo que trata por supuesto es tratar de ver cómo se distribuyen en esos espacios esas patologías y evidentemente es una herramienta importante sobre todo porque puede guiar a través de las herramientas cartográficas como decía anteriormente, dónde están ubicados, sencillamente los espacios más vulnerables, con más problemas, etc. Eso de alguna manera tengo entendido que ha derivado en una rama de la propia geografía, ¿no? Exactamente. ¿Cómo lo denominan ustedes? La geografía tiene diferentes ramas, la geografía incluso se considera una ciencia ambiental por excelencia, una ciencia transversal que tiene que ver no solo con los sistemas naturales sino también con lo socioeconómico y dentro de esas ramas socioeconómicas existe la llamada geografía humana y dentro de la geografía humana se ha destacado la geografía médica que incluso surge aproximadamente a mediados del siglo XIX donde evidentemente un rol fundamental fue tratar de darle seguimiento a determinadas enfermedades. Incluso ahí recordamos un poco la epidemia del cólera que hubo en Londres donde por primera vez se hizo un estudio de análisis, en este caso espacial, a través de la superposición de mapas donde se ponía de manifiesto que el mapa también es un elemento importante para darle un seguimiento a la enfermedad. Incluso esos estudios se convirtieron como en el modelo, en el paradigma de la epidemiología que a partir de los aportes de la geografía cuantitativa, la geografía aplicada, se fueron enriqueciendo con el tiempo y es hoy de las cosas, de los resultados más importantes que se pueden mostrar con esa interrelación entre ambas ciencias. Decana, ¿y cómo se insertó la Facultad de Geografía entonces en medio de esta pandemia, en medio del reto que planteaba para el país la COVID-19? ¿Cómo se inserta la Facultad de Geografía, las ciencias geográficas dentro de los estudios científicos que se comenzaron a hacer en el país? ¿De qué sirvieron experiencias anteriores de uso de las ciencias geográficas como en el caso del tornado de La Habana el pasado año? ¿Cómo conformaron el equipo de las ciencias geográficas para apoyar esta batalla? Randy, es una historia muy linda porque cuando comenzaron a darse las noticias a nivel mundial del tema de la propagación del virus, en este caso generador de la enfermedad, en este caso la COVID-19, y evidentemente se empezaban a dar noticias ya de cómo eso podía llegar a nuestro territorio, etc. Nosotros empezamos a partir de, como usted decía, de determinados vínculos que teníamos con la salud, con la medicina, incluso de estudios precedentes en epidemias anteriores como la del dengue, dígase también el cólera, etc., que ya mostraban un patrón de comportamiento espacial. En este caso nos dimos a la tarea a partir de las cosas que teníamos y de lo que se estaba en este caso publicando en la literatura científica, fundamentalmente nos unimos un grupo de profesores con el objetivo de qué? de tratar de mostrar sencillamente de que hay algunas patologías de base que después ya se les llamó, por ejemplo, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la cardiopatía isquémica, que en definitiva se estaba viendo que eran las que más estaban provocando, en este caso, cuadros graves, críticos, incluso la muerte en aquellos pacientes que tenían esas patologías, repito, de base y podían contraer el virus. Y evidentemente empezamos en este caso a dar ideas y yo tengo que mencionar aquí a la rectora de la Universidad de La Habana, Miriam Nicado, que nosotros empezamos a enviarle algunos resultados de trabajos precedentes y ella un día, me acuerdo, fue el 24 de marzo, me llama y me dice, Nancy, tienes la posibilidad de reunirte con los compañeros que se crearon para formar el Grupo Nacional de Expertos a nivel del Ministerio y bueno, ahí presenten lo que ustedes han hecho. Y así fue y también, por supuesto, reconocer la labor del profesor Pedro Mas, que es el que coordina ese grupo, que nos acogió de manera muy especial. El epidemiólogo reconocido, el doctor Pedro Mas. Exactamente, y nos dio todas las posibilidades de seguir trabajando, incluso abriendo espacios para que nosotros hiciéramos presentaciones, en fin. Y entonces este grupo lo conformaron fundamentalmente, que también tengo que mencionarlo acá, porque yo digo que son los verdaderos héroes de esta historia. El profesor doctor Ricardo Desremón, que es el especialista en nuestra facultad de Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica. Dos egresados jóvenes, profesores ya licenciados, el licenciado Antonio Torres, Alejandro Veranes, el doctor Juan Manuel Fernández, la doctora Vivian Oviedo, algunos estudiantes también de provincia, porque nuestra carrera es nacional. Y, evidentemente, al tener una representación en toda la geografía cubana, esto también ayudó un poco a tratar de interpretar qué pasaba en otros espacios que ya se salían de La Habana. ¿Cómo caminaron los estudios entonces? ¿Qué fue lo que se plantearon como base para el estudio? En un inicio teníamos, en este caso, porque contábamos con esa base de datos, patologías de base, le decía la cardiopatía, en este caso el VIH, sobre todo trabajando, tratando de indagar en aquellos pacientes de 60 años y más que ya se reconocían que pertenecían a un grupo de riesgo. Y empezamos, en este caso, a tratar de representar para toda la geografía cubana, primero a nivel de provincia, después a nivel de municipios, etc., a nivel de área de salud, en algunos ejemplos de provincias, repito, y a otros municipios, y ya en particular en La Habana, donde se hizo un estudio con más énfasis, donde eso lo podemos abordar a manera de ejemplo, porque es la forma de visualizar cómo la geografía también, a partir, repito, de todos sus métodos, etc., puede contribuir a tratar de identificar aquellos espacios que son más vulnerables y, por supuesto, a la hora de tomar decisiones, a la hora de decidir dónde ubicar recursos, ya sea humanos y materiales, nosotros podemos aportar muchísimo en ese sentido como una herramienta a mano. Es la única forma de visualizarse. ¿Qué está apareciendo? Le dice ABC. ¿Qué cosa es el ABC de este estudio geográfico? Eso es una manera también de un poco estructurar, cómo se estructuró como tal nuestras investigaciones. En una primera dimensión donde estudiamos esos grupos de riesgo, los más vulnerables, y que sencillamente es importante que se protejan, que estén preservados, como lo ha hecho el Estado cubano, que le ha dado una atención, en este caso muy importante, por ejemplo, se han identificado en qué provincias, en qué municipios hay la mayor cantidad, en este caso de personas que tienen esas edades, y bueno, se estudiaron, se representaron, se analizaron a través de esa técnica que se llama análisis espacial multivariado. Finalmente, en esa propia dimensión, se llegó a un mapa de vulnerabilidad, que se llamó así mapa de vulnerabilidad, por patologías de bases que representan riesgos, y en definitiva lo que se está representando en esas provincias, y también en particular en La Habana, a nivel de área de salud, dónde están ubicados esos grupos de riesgo. Es decir, que fue un estudio que no solo fue en la capital, sino que llegó a otros territorios. A otros territorios, estamos, por ejemplo, como usted se está visualizando ahora, por ejemplo, en Ciego de Ávila, en Santa Clara, en la Isla de la Juventud, también lo logramos hacer en el municipio de Holguín, y bueno, Santiago de Cuba, porque eran las provincias que inicialmente tenían la mayor cantidad de enfermos, incluso también se hizo un estudio más detallado a nivel de área de salud en el municipio Plaza de la Revolución, porque fue aquel territorio en la capital que comenzó a mostrar la mayor cantidad de casos positivos. Ya definitivamente se vio que la epidemia comenzó a tener otro tipo de distribución, ya un patrón mucho más espacial, y en este caso entonces nos adentramos en la dimensión B del esquema. Esa dimensión B está relacionada con qué? Está relacionada con la identificación de aquellos espacios que tienen más posibilidades de transmitir como tal el virus, en caso de que, por ejemplo, haya alguna persona que no tenga síntomas, pero que sea positivo. Dígase, en este caso, por ejemplo, lugares donde hay aglomeración de personas, porque hay, por ejemplo, mayor cantidad de mercados, agromercados, tiendas, farmacias, panaderías, etc. Esa dimensión se aplicó, en este caso, en la provincia de La Habana a nivel de área de salud, y también, por ejemplo, se tuvo en cuenta un índice muy importante que es el hacinamiento. Estamos hablando también de la densidad poblacional, de la presencia de barrios precarios, y que evidentemente esos mapas temáticos independientes dieron la posibilidad de llegar a uno síntesis donde se refleja, en este caso, las áreas que tienen, en este caso, más peligro, son más vulnerables. Hay una coincidencia muy importante y muy bonita, bueno, muy bonita desde el punto de vista geográfico, porque se ve esa espacialidad que se relacionan con aquellos espacios centrales de la provincia, de la ciudad concretamente, donde son las áreas más antiguas, donde la forma de construcción es diferente, hay, por ejemplo, más hacinamiento, más densidad poblacional, y hoy estamos viendo, por ejemplo, cuando ya nos adentramos en la tercera dimensión del esquema metodológico, donde ya se le hace un seguimiento espacio-temporal a la epidemia como tal y a las enfermedades, donde estamos viendo la cantidad de casos positivos, la cantidad de casos positivos sospechosos, en fin. Y entonces, bueno, eso tiene una representación espacial y una relación. ¿Cuántas?